Con el encendido de luces iniciaron una serie de actividades en Tulcán para compartir en familia la celebración de la Navidad, recuperando tradiciones y atrayendo el turismo local, nacional e internacional. Lo que queremos es que no solamente la gente de Tulcán venga, sino también la gente de fuera, motivar al sector comercial, al sector turístico y a todos los sectores que se involucren en esa actividad. Dentro de ello nosotros tenemos la presentación de los coros y la sinfónica de la Casa de la Cultura, estamos trabajando también conjuntamente con ellos, y la presentación de efectos especiales, de marionetas iluminadas gigantes, para que esto sea como un atractivo para que la gente venga a visitarnos. Ante ello también nosotros hemos querido llegar a los grupos prioritarios en esta época, se va a hacer un agasajo navideño en la parroquia de Juliandrada y en la parroquia de Santa Marta de Cuba, que aparte de nosotros brindar un pequeño momento de recreación, de alegría para ellos, queremos demostrar que ellos también son parte importante dentro de nuestra sociedad. A ello también se incluyen actividades deportivas, en este caso una carrera atlética, denominada el Reto Eres Tú, que es categoría niños. En este caso va a haber tres categorías, de tres a cuatro la primera categoría, la segunda es de ocho a diez y la tercera de diez a doce. ¿Qué queremos motivar con esta actividad? A que también los niños son importantes no solamente para recibir regalos, sino también que sean partícipes de las actividades en los diferentes espacios que tiene nuestra ciudad. Ante ello también para tratar de fortalecer todo el trabajo que se ha venido realizando de parte de la Alcaldía, nosotros tenemos un encuentro de minigol navideño que se lo ha denominado así, de esta manera en donde la participación es de las escuelas permanentes de fútbol, con las escuelas permanentes formativas que tiene el Cantón Tulcán. Esto se lo va a realizar en la cancha del ocho el 23 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Todos juegan contra todos, hay categorías también, igual toda la inscripción es totalmente gratuita en la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio. Además de ello nosotros tenemos un concurso de teatro navideño, en donde van a ser partícipes todas las unidades educativas, pero bajo la coordinación de los centros estudiantiles. ¿Con qué objetivo? Desde la Alcaldía quiere promover y quiere tratar de cumplir el plan de trabajo que ellos tienen también dentro de sus espacios. También están en funcionamiento ferias navideñas en diferentes espacios públicos de la ciudad, que permiten reactivar la economía con la participación de emprendedores, artesanos y comerciantes de la localidad. Les esperamos con una buena atención, con grandes promociones y con artesanías que son únicas porque elaboradas con nuestras manos. Sí, gracias a la acogida de la gente, pues estamos aquí en el Parque Central, expendiendo nuestros productos elaborados con nuestras manos. Estamos dando buenas promociones por la compra de 10 dólares, un obsequio gratis. Esperamos al resto de la gente que se den cita, miren el potencial que tenemos la gente de aquí de Tulcán en nuestras manos, en nuestras artesanías. Vamos a estar hasta el 24 de diciembre aquí atendiéndoles a la gente. Sí, la gran mayoría de artesanías o manualidades son hechas, como mencionaba, con artesanas, artesanos. Todo es manual, todo es hecho con nuestras manos, sin utilizar de pronto maquinaria. Obviamente algunas artesanías son hechas con materiales reciclados. Sí, efectivamente, nosotros con nuestra asociación hemos visto la necesidad de reactivarnos el comercio a través de nuestras ferias. Por motivo de Navidad estamos entregando productos hechos a mano por nuestras artesanas. A través de la compra tenemos ofertas también, por la compra de 10 dólares les obsequiamos un regalito. Por supuesto, a través de esta actividad nosotros podemos llevar el sustento a nuestros hogares, ya que el grupo que estamos aquí ahorita somos Madres Cabezas de Hogar. Entonces, esto nos ayuda para llevar el pan diario a nuestros hogares. La iluminación de espacios públicos va de la mano con la propuesta de embellecer la ciudad a través del concurso de casas iluminadas, en el que participan familias, locales comerciales y barrios de la urbe. Nosotros, con nuestro equipo técnico, hemos empezado a fabricar adornos navideños de material reciclado para poder colocar dentro de los espacios públicos. Está predestinado a iluminar todos los parques de la ciudad de Tulcán y también los parques de las parroquias de nuestro querido cantón. Bueno, desde la Jefatura de Servicios Generales, se está procediendo con el proyecto Tulcán Reluces, el cual tiene como objetivo iluminar todos los espacios públicos que pertenecen a la municipalidad, obviamente. El ambiente navideño se contagió con chicos y grandes que participaron de una noche mágica, en la que no faltaron los villancicos, marionetas, trineos, juegos pirotécnicos y atractivos para toda la familia. Aquí lo que nosotros queremos fomentar es que haya más turismo, también se incremente lo que es el comercio en la ciudad, para que toda la gente se acerque a comprar las cosas en los centros comerciales. De igual manera, para los barrios, quisiéramos que toda la gente se acerque a visitar cada barrio que está iluminado, para que ellos también sean los partícipes y quienes ellos decidan también qué barrio puede ganar. Bueno, empecemos por las categorías. Hay tres categorías. La categoría de fachada de casas, fachada de negocios y el barrio mejor organizado e iluminado. Aquí, en la fachada de casas, tenemos un premio de una lavadora, una licuadora, en la fachada de negocios tenemos una laptop, para el segundo lugar una tablet y en lo que se trata del mejor barrio organizado e iluminado, se va a tomar tres lugares. El primer lugar es 3 mil dólares, segundo lugar 2 mil dólares y el tercer lugar mil dólares. Todo esto se lo va a hacer en obra. También están previstas actividades deportivas y en las parruquias rurales, ferias gastronómicas con platos típicos para integrar a las comunidades.